Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este tema. Es un tema muy cercano a nosotros y a la vez lejano, por eso me atreví a profundizar en esto que todos somos parte de la Fundación. Y bueno, la Fundación nace del compromiso social de la empresa en la que todos pertenecemos, del grupo aeroportuario, en el año 2012. Es una fotografía de nuestros pequeños, ellos son la generación de 2026, y bueno, se conforma de 60 niños, son dos grupos de primero de primaria. Actualmente esos niños ya están en segundo grado, y bueno, pues ingresó un grupo de primero de primaria, son 120 niños en la escuela. Bueno, nuestra razón de ser como Fundación es la transformación de las comunidades a través de la educación. Lo hacemos bajo un modelo probado en otros países, es un modelo que se trajeron de Estados Unidos, y es bueno, el conocimiento es poder. Es importante saber que estos niños que estudian en el Colegio GAP son niños de escasos recursos, y son niños que viven muchas complicaciones en su vida, no solo económicas, sino también sociales. Entonces, se les forma 51% en el carácter y 49% en el conocimiento. ¿Cuáles son las acciones concretas que ha hecho la Fundación? En el 2014 se abrió el primer Colegio GAP, levante la mano quien lo conoce, nadie, ¿verdad? Ah, bueno, bien, yo me siento contenta. En el 2016 se planea abrir el Colegio GAP Los Cabos, y para el 2018 se planea abrir el Tijuana. Como lo vimos en la diapositiva anterior, la meta de la Fundación GAP es abrir un colegio en cada una de las comunidades donde se encuentran los aeropuertos que administramos, como una manera de apoyar el desarrollo social de las comunidades donde tenemos presencia. Y lo que les comentaba anteriormente, ofrece el Colegio GAP Educación para familias que tienen escasos recursos, de 1.500 a 6.000 pesos mensuales. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué comprarían con 1.500 a 6.000 pesos y cómo poder mantener una familia con niños? Y, bueno, pues, la educación para ellos es totalmente gratuita. Me estoy moviendo. ¿Cuáles son los beneficios de este modelo y qué es lo que nos hace diferentes a otras escuelas? Bueno, primero que nada, decirles que el modelo ha sido probado en otros países y asegura que más del 85% de los niños que ingresan a esta escuela van a terminar sus estudios universitarios. De hecho, llama la atención que los niños dentro de su uniforme tienen el número de la generación a la que pertenecen. Los niños de primer año tienen 2.026. Y tú les preguntas a los pequeños, oye, ¿por qué tienes 2.026? Si Robert fuera un niño, no, oye Robert, ¿por qué tienes 2.026? Él nos contestaría. Bueno, pues, es porque es el año en el que voy a ingresar a la universidad. Y eso la verdad es que, pues, te marca porque ellos desde el principio han sido formados con la intención de terminar sus estudios a largo plazo. No solamente en la primaria, sino también ya proyecciones a futuro que las vayan a hacer cambiar sus condiciones y mejoren su calidad de vida. Bueno, este dato anteriormente ya se los platicaba, desarrollo del carácter del conocimiento. El programa de estudios es de alto rendimiento. Ellos entran a las 7.45 de la mañana, muy madrugadores, y terminan a las 4.45. Les dan clase de computación, de inglés, les dan talleres culturales, y, bueno, pues, entran en una dinámica muy interesante, porque también ahí les dan alimentación, y, bueno, pues, es todo muy integral. Ampliación de la prueba. Bueno, esta es una prueba que les aplican para ver sus capacidades psicológicas e intelectuales y potencializar en el niño, ¿no? Cada niño es un caso particular, y es muy interesante porque las maestras lo tratan con su historia que hay detrás, no solo como un niño dentro del aula, sino como una persona que vive una realidad y que, pues, se relaciona de manera distinta el alumno con el profesor. Esto ya se los comentaba anteriormente, son becas al 100%, el desarrollo académico, también se involucran los padres en la formación. Estos son los valores de la escuela, confianza, respeto, equipo, compromiso, entusiasmo y responsabilidad. Estos son los resultados que hemos tenido en 2014 y 2015. Este es el primer colegio. El 100% de los niños, esto es un dato muy interesante, la CEP pide que los niños dan 45 palabras por minuto. En el colegio, la meta es que, perdón, 35 palabras, la meta es que los niños dominen 65 palabras por minuto y actualmente ellos dominan 45 palabras por minuto, un porcentaje más alto que lo que la CEP les pide. Se concretó una alianza con la Fundación Enseña por México para cubrir las vacantes de los profesores y se me va a terminar el tiempo, así que quiero pasar a esta diapositiva. ¿Cómo pueden apoyar? Este viernes vamos a empezar con un taller de voluntariado interno en el cual se abrió la invitación a todos los empleados. No sé si recibieron el mail. Y la idea es que grupos de cuatro personas vayan a visitar la escuela para que les compartan un valor en especial y les compartan algo de lo que ustedes son profesionalmente y ustedes sean como una aspiración para los niños. Les traje dentro del departamento de TI, quiero felicitarles porque es el departamento que ha tenido mejor respuesta para este programa. Y les traje un detalle para los tres primeros voluntarios de TI que se inscribieron, que fue Rommel Eduardo, ¿está aquí? No está, ok. Carlos Andrés López, ¿tapoco? Auditoría, perdón. Juan Francisco, gracias. Raúl, ¿sí, no? Raúl, ¿sí de aquí? Sí, sí, y Raúl no está. Bueno, hay dos personas más de TI, pero yo traje a los primeros tres. Así que, bueno, felicitarnos y si tienen alguna duda, la manera de inscribirse es muy sencillo, mandarme un correo para saber que están interesados en conocer más del programa. Y parece que ya me estoy comiendo mis cinco minutos desde hace rato, entonces finalizo con esta parte. Gracias. 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 Gracias.